Hola que tal amigos, amantes de los autos, viejonas y viejones como están? bienvenidos a otro nuevo vídeo más del canal sonido tal htv y el tianguis de autos virtual y bien amigos como ustedes saben no la pasamos visitando de tianguis en tianguis y en esta ocasión los llevamos al tianguis de autos venta de carpio mejor conocido como el vallisco y vamos a llevarles algunos de los autos clásicos y no tan clásicos que encontramos en ese gran tianguis que está ubicado en la avenida venta de carpio en mero enfrente de lo que es plaza sendero gran patio ecatepec en ecatepec de morelos y pues no queremos continuar con este vídeo sin mandarle unos saluditos muy en especial para mi amigo israel morales y a sus queridas hijas también quiero mandarle un saludito muy en especial a dani carvajal vamos a mandarle un saludito a fernando ribera que nos ve desde houston texas también para la viejona y a arely leiva que también nos pidió que le mandáramos un saludito a su novio fernando daniel gonzález galindo vamos a mandarle también un saludito a german barrientos a daniel carvajal a daniel gonzález que nos ve desde el oro estado de méxico también para juan edgardo gonzález para marcos urrutia para ricardo ortiz para león kennedy para josé jesús uñiga para el lobo blanco para ángel yair victorias para mi amigo gustavo mendoza y pues los dejo con el vídeo qué modelo es modelo 91 cuánto pides 25 25 a tratar todavía pues ahí está amigos miren surito baratito ya tiene pagos en corriente va miren amigos oye está bien por 25 barros este miren amigos está bien por 25 mil pesitos el sur 2 cuadradito díganme que no es un muy buen precio no me lo van a negar amigos este carrito lo puedes traer para arriba y para abajo que creo que aquí tiene redes sociales miren facebook twitter youtube wifi y whatsapp qué chulo este déjame tu teléfono viejón 55-33-03-03-48-73 este lo vamos a meter en autos clásicos para que la gente lo vea sale viejón gracias miren amigos este carro no es clásico pero pues la verdad es que me gustaría incluirlo en esos vídeos porque a mí me trae muy buenos recuerdos me trae muy buenos recuerdos chica te ve tú cómo te parece este carro muy bonito te acuerdas tuvimos dos no blanco los dos blancos este score zx2 cuánto pides por este carro viejón 37 37 que modelo es es 98 98 veamos chelo la somita rápidamente ahí es estándar modelo 98 y ahorita nos van a dejar el número de teléfono y vamos a preguntar qué factura tiene qué factura tienes viejón original todo pagado 22 todo pagado 2022 que el teléfono tiene que es 56 16 a 38 46 02 ok precio a tratar si sale bien gracias y bien amigos tenemos este chevro le caballero 93 automático eléctrico aire acondicionado excelente manejo factura original documentos originales todo en regla tratan el precio cuánto pide viejón 33 y medio 33 y medio déjame su teléfono 55 55 28 28 28 28 0909 45 45 por quién pregunten francisco francisco bien ahora vamos a dar una vuelta rápidamente para que lo vean si quiere ahora el cofre para que lo vean la gente miren amigos ahí está el interior del carro y vamos a darle una vuelta miren hay para que lo vean un poquito el interior órale no ha sido chocado miren se ve muy bien todavía trae raro que traiga su tolva esta esta ya no se las he visto sale pues hay el precio tratar ya escucharon el número de teléfono y pues vamos a seguir viendo a ver qué vemos en el tianguis de autos en venta de carpio este cabalier modelo 93 pues ya casi en unos añitos más va a ser clásico miren amigos encontramos este espíritu rt turbo todo pagado ahí veanlo 1992 teléfono cuánto está pidiendo viejón por él 48 500 es factura original factura originado y precio tratar todavía pues si si te bajar algo no mucho pero si este es el teléfono si miren aquí les voy a dejar el número de teléfono 48 yo te lo puedo dejar si tú te animas te lo puedo dejar de 46 500 46 500 tiene factura original todo pagado no se ve bien chulo sale pero también porque si no no lo hubiera traído para acá no si se ve bien el carrillo ahí está pues palos sí ya un poquito ya el clásico trae llantotas anchas miren nomás esas llantotas están re buenas para dar unos arrancones lo que me llama la atención son sus rines salidos y sus llantotas trae buena cajuela si te sale una carrera como que puedes apostar al bueno sí sí eso sí y está enllantado pues ahí lo vieron sale miren amigos aquí está el fermón 81 qué bonito está miren nomás cuánto están pidiendo por el fermón no lo escuché perdón 55 55 varos qué modelo es viejón 81 81 está chulo no ahí para que lo veas ahí en el canal estamos buscando carritos clásicos tienes teléfono para que le dejes a la gente sí qué número es es el 5530 5530 87 87 53 53 69 69 fermón qué modelo 81 y cuánto pides 55 55 fermón 81 hay que se comunican con usted dale viejón gracias viejón miren amigos qué bonito está 55 oigan por ahí me habían hecho unos comentarios que querían ver Marquís pues ahorita no hemos encontrado Marquís pero esto es lo que más se le acerca pero está precioso vean ese cielo cómo lo ves chica TV asómate por acá está bien bonito pero tengo una de estas son sus vestiduras originales ah bueno si la vestidura no es la original pero ya lo retapizaron ok pero si hicieron como muy parecido el diseño a la original pues imagínate cuántos años este carro está encantado está muy bonito ¿te acuerdas que teníamos una guaboneta? si sus asientos siempre son muy cómodos bien chula y es automática ese sí lo puedes manejar y le trae su estéreo original ahí lo vieron sale vamos a seguir dando vueltas gracias viejón miren qué bonito 55 mil pesos modelo 81 qué tal amigos nos encontramos este bochito modelo 76 factura original todo pagado verificado piden 68 mil pesos es modelo 76 y ahí está la chica TV ¿cómo estás chica TV? bien bien con mucho calor dice que tiene mucho calor factura original todo pagado vamos a darle un una recorrida muy rápidamente para que ustedes lo vean ya vieron esos rines vamos a darle una vueltecita para que ustedes se deleiten y lo vean miren amigos esos asientos imitación piel quedaron bien bonitos este ya es un clásico amigos ya nada más le faltan sus placas de auto antiguo y pues aquí sí les pude conseguir el número de teléfono y ahorita se los voy a estar dejando aquí miren este es el número de teléfono pausenle por si quieren pedir más información y creo también aceptan vehículos a cambio miren amigos este Jetta qué bonito se ve este es modelo 92 todo pagado 58 mil 900 a tratar ahí véanlo Jetta 92 factura original todo pagado ya vieron amigos se ve la verdad que se ve pero sí bonito también le echaron una pintada como como de color blanco aperlado yo lo veo yo lo veo como color hueso hueso pues miren amigos ahí está el interior para que lo vean aquí pues les voy a ver el número de teléfono pero ahí está miren vean qué bonito 58 varitos miren pero está muy bonito está muy chulo ¿no? sí qué bonito carro sale amigos pues vamos a seguir adelante viendo qué más vemos para ustedes miren amigos aquí tenemos este falconcito quiero que lo vean qué bonito está ahorita vamos a investigarles el número de teléfono y qué modelo es y cuánto piden qué belleza de carro falcón ¿cuánto están pidiendo por el falcón? disculpen 150 motor modificado 150 motor modificado ¿me puede enseñar su motor? sí ¿sí? marco vamos a para ustedes enseñarles el motor de este carro miren ahí para que lo vean qué hermoso está un cuarto de milla ¿cuánto me dijo? 150 150 tratar ¿y también recibe auto a cuenta? depende de qué carro recibe también ya hay que le echen la propuesta ¿no? sí recibo carro ¿qué teléfono tiene me puede dar? sí es 55 55 48 77 48 77 10 83 10 83 si les interesa el falcón le dejó una tarjeta trae todo es Edelbrook trae múltiples de admisión Edelbrook el filtro de alto flujo el carburador es Edelbrook de cuatro gargantas de cuatro gargantas no pues si se vuela caliente ya le hicieron la modificación ya está modificado el carro o sea que si corre remanga sabrosa y no se calienta porque también se modificó por decirle las aspas este radiador el sistema de enfriamiento ¿no? el sistema de enfriamiento a ver échale un arranconcito para que la gente vea de lo que estamos hablando a ver vamos a escuchar esta belleza le falta que chulo trae escape magna flow de tres y media pulgados el asco se oscila cuando lo aceleras pues si así ves se pega si es flexible pues ahí está amigos que hermoso carro ya trae un asco con pan clutch pero no le enfría no no ese no no pues que chulo carro pues hay que se pongan en contacto con usted ya si le dice que lo vieron en el canal hay descuento si órale pues si ahí llegamos a un acuerdo ahí llegan a un acuerdo o si le ofrecen un buen carrito pues ahí está ¿sale? órale pues gracias ¿qué tal amigos? tenemos este Maverick ¿qué modo no es? 77 77 ¿cuánto pides? 135 135 antes de que antes de que se vaya el dueño 135 ¿siento qué? 135 135 a tratar lo cambia pero por billetes déjame tu teléfono viejón antes de que te vayas 55 55 69 73 74 04 déjame dar una vueltecita rápidamente para que la gente lo vea ahí está amigos el Maverick buscaban autos clásicos bonitos antiguos pues ahí está ahí veanlo amigos qué belleza llama mucho la atención este vehículo ahí vean esos rines pues vamos a darles un tour de la parte de aquí adentro miren esos asientos ese tablero está pero si arregladito amigos qué belleza miren qué chulada motor 302 qué bonito pues ahí está no busques más aquí está en el tianguis de autos el vallisco en venta de Carpio gracias 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 esto es algo de lo que pueden encontrar en el tianguis de autos venta de Carpio aquí en el vallisco miren amigos encontramos el camaro cuánto pides por él 70 es que es perdón qué es es el camaro cómo se llama es mi permiso cómo se llama es este 98 70 modelo 98 es el V6 V6 ah es el de 6 cilindros hay para que ustedes lo vean mira chica modelo 98 yo sé que mucha gente le gustan estos carros deportivos a mí también me gustan se parece mucho al Fever algo así de la Pontiac también Fever no me acuerdo cómo se llama esa versión pero está bien bonito miren me figura mucho también al Corvette amigos recuerden que también les hago la cordial invitación a que vean mis videos de mi canal y también quiero invitarlos a que vean los carros los Hot Rod que vamos a grabar en Plaza Jardín si quieres ir a verlos en vivo ahí para el próximo domingo este vamos a estar yéndolos a grabar si quieres ir a conocerlos en vivo están en venta son tres Hot Rod sale amigos pues vamos a seguir volta vamos a conseguir ese número de teléfono ¿qué teléfono tienes mijón? 56 56 21 21 94 94 33 33 86 86 ¿precio a tratar todavía? si todavía un poco órale mijón gracias ¿ya lo va a bajar? ya lo voy a bajar ¿a cuánto lo va a dejar? a la 4 ah no no para que le diga a mis amigos que están viendo 58 58 lo va a bajar ustedes vieron que ahí estaba el precio de 63 lo va a bajar a 58 tiene factura original no verifica trae placas de auto antiguo trae sus rines originales ahí están las placas de auto antiguo de Hidalgo y vamos a darle una vuelta para que la gente lo vea que ahí quite se anima a alguien de los que están viendo ¿no? sí gracias miren amigos qué bonito Renault 12 oye chica velo mira ¿ya viste qué belleza? vamos a abrirlo aquí de la parte de atrás le metieron unos asientitos como de ¿qué son? de platina ¿no? de Clio ah sí miren amigos y la verdad es que le quedaron bien bonitos pero el carro de los demás está originalito miren ahí le metieron sus bocinitas en la consuletita de abajo está bien chulo ¿podemos verle el motor viejón? claro mira chica agárrame aquí ayúdame mejor mira chica aquí ábrale jálale esta para arriba así mira despacito nomás échale échale para arriba con confianza ahí agárralo ahí agárralo no lo dejes caer ah sí trae topes ah sí trae topes pues ahí está amiguitos ¿qué motorcito? este es 1.5 1.6 1.3 1.3 sí sí es un motor pero sumamente pequeñito es un motor 1.3 ahí trae su plaquita de registro y está pero si bonito amigos un buen proyectito para que andes para arriba y para abajo ¿qué número tienes viejón? ¿qué número de teléfono tienes? 55 55 53 53 55 1369 y ya oyeron miren 58 mil pesos y todavía dice que ofrezca va todavía nos podemos arreglar si les interesa todavía escucha ofertas sale viejón gracias eh no al contrario no al contrario miren amigos vean esta belleza de carro mira aquí aquí báilale báilale chica báilale chica no no pues de buen gusto ¿cuánto pides viejón? 79 69 ¿tienes un teléfono? ¿qué número es viejón? 55 44 55 44 01 19 43 precio a tratar todavía si te dice que lo vio en el canal ¿hay descuento? órale viejón déjame echarle unas tomitas dale viejón ajá que chulada eh recuerda a la visita al museo de la carcacha ajá esto lo recuerda ¿recuerdas el grupo que estaba teniendo? ajá este es es rocabilly al bazar de la carcacha está muy bonito qué belleza qué belleza voy a cerrar la puerta un momentito para que la gente lo vea para que la gente lo vea bueno esto me emociona mucho amigos la verdad esto me emociona mucho amigos poderlo encontrar todavía ¿ya vieron esos rines de Mercedes Benz? no manches ni un patinón de mosca tiene mira su equipo super equipo factura tarjetón modelo 87 fresón eh así qué hermoso carro ¿sale? ¿ya vieron amigos? pues ahí está qué belleza qué belleza algo que no ves mucho eh vente chica vamos a seguir que no ves nunca más bien que no ves nunca ¿qué tal amigos? aquí está este Lincoln modelo 91 factura original hay para que ustedes lo vean amigos un carrito 100% clásico miren amigos casi está como el Marquis y este lo van a poder encontrar aquí en el tianguis de autos venta de Carpio es un carro muy grande ¿sale? hay para que lo vean ahorita les voy a investigar el precio deja preguntar el precio ya nomás qué carrote tan chulo ¿cuándo están pidiendo bien un policía? 85 patrón 85 ¿tienes un teléfono que me des? ¿qué número es? 55 55 75 75 75 10 86 86 33 33 ¿y el precio es a tratar todavía? todavía tratado ¿y recibes a tu cuenta o nada más pura feria? depende de qué carro ya dependiendo ahí que te digan ¿sale? ya escucharon amigos depende de qué carro gracias gracias te doy una miren amigos aquí está el marquís ahí me encargo un usuario que checara de los marquís cuánto valen ahí está este es modelo 1983 y está aquí en el tianguis venta de Carpio el vallisco ¿sale? ahí para que lo vean ustedes ya si les interesa o se acercan aquí al tianguis del vallisco ¿sale amigos? suelto que lo vean vámonos ¿cuánto pides por él? 69 ¿quieres dejar un teléfono para que la gente lo... ah pues no sí ¿qué número es? 56 56 26 26 62 62 82 82 50 50 ¿hay precio a tratar? ¿cuánto me dijiste? 69 69 a tratar mira pasillo de los alemán pasillo de los alemán mira hay un cliente que ahorita le voy a mandar un saludito lo voy a estar dejando por aquí que me cargo un marquís entonces muy probablemente te va a marcar él te va a decir que te habla del canal sonido talacha tv y el tianguis de otros virtual ahí si te llama pues le haces su descuento en nombre del canal ahí te dejo una tarjeta ah ok mira de hecho ya son placas permanentes placas permanentes ya deje y verificaciones de la todos los días hola pues a ver ¿me eche ya su compra? miren amigos miren amigos miren miren que hermosura Deja echarle una vuelta rápida aquí adentro Ahí está mi amigo Tú que me encargaste de este carro Qué belleza Este es el de jefes, ¿no? Sí Ahora sí, ábrele el cofre Qué chulada, miren Sale amigos, pues ahí está Gracias, ¿eh? ¡Gracias!